Ah, por ahí... Estamos ya todos en directo. Bueno, eh... La música yo creo que no molesta, ¿no? Más o menos música. Bueno, ¿qué tal a todos? Hola, ¿qué tal? A ver, os podéis acercar más, lo que queráis. Lo digo por luego, si queréis, podéis ver el libro, ¿vale? Bueno, yo soy Jorge Fragua. Soy doctorando de... Bueno, me dedico a los libros y estoy doctorando sobre libros y cosas de esas. Y hoy vamos a ver, pues, una edición de Guarjal Adater. La primera edición que le publica el MoMA en el año 62. Y vamos a intentar entenderla un poco, ¿no? Simplemente, en plan, entre amigos. Y, bueno, si queréis decir algo, pues... Sentidos libres de... De... Nada, de intervenir cuando queráis. Se prepara un pequeño... Aquí... Una pequeña presentación para ver un poquito quién era Guardia. Un poco por encima. Tampoco... Nada demasiado extenso, la verdad. Porque prácticamente no hay mucha información sobre Guarjal Adater. Lo cual es bastante raro y bastante horrible. Hay un par de textos que tienen un poco su biografía, pero... Yo no encontré nada traducido, así como largo e interesante. Y, pues... Bueno, eso no era un momento. Ya, joder... Igual va siendo hora, ¿no? Bueno, a ver si esto anima a la gente a ver un poquito más su obra. Bueno, Guardia era una artista suiza, simplemente... Bueno, simplemente no era de allí. Bueno... Y se dedicaba un poco a los libros de artista, ¿no? Se traslada a Nueva York en el 58 y... Está muy influenciada por el tema de la publicidad en esa época, los carteles y todo ese tipo de cosas. Y un poco en el año 62 es cuando publica su trabajo un poco... Que la define y la sienta como artista, que es este librito, ¿vale? Que le publica el MoMA, ¿vale? Además de este, luego continúa publicando una colección que sigue un poco la misma línea, ¿vale? Lo podéis ver... Son estos de aquí. Estos son bastante raros de encontrar el pack completo. Luego han sacado una reedición que es muy parecida, que viene en una cajita y es muy mona. Es carilla, pero no es igual. No es esta. Son... Es como... Más parecido a esto, pero un poco mejor. Eh... Bueno. Vamos un poquito con el Guillermo Tell, ¿vale? Que es este librito que tenéis aquí. Que ahora, pues cuando terminéis y lo queréis ver un poco más de cerca, lo podéis ver. Es un acordeón así muy chulo, ¿vale? Y vamos a ir viéndolo poquito a poco y sin prisa. Bueno. Entonces, eh... Guillermo Tell es, eh... Bueno, es un personaje del folclore suizo tradicional. No sé si habéis leído el de Schiller. Es un poco la versión que ella toma para crear el libro este. Y... Bueno, es un poco la historia de la independencia de Suiza en el siglo XV de por ahí. Es muy parecido a Robin Hood, ¿vale? Es un poco ese rollo. Guillermo Tell. Y se basa un poco en este libro que veis aquí, que es el original. Lo que pasa es que luego Schiller, en el romanticismo, como que lo interprete, le da un rollo un poco más actual. Tremendamente romántico. Toda la idea está de rebelión del pueblo, que se revela contra los Habsburgo y luchan contra el gobernador y vencen la victoria. Todo ese tipo de cosas. Un poco para que vayáis viendo la forma en la que construye ella el libro, ¿vale? Schiller divide su obra, pues como os he puesto aquí, en cinco actos de entre dos y tres escenas. Y son un total de 42 personajes. Que es bastante. Pero bueno, es una obra dramática de estas, así como de teatro. Y ahora vamos con un poco la edición ya que tenéis aquí. Estas son las fotos que hizo Asier. Las maravillosas. Y... Bueno, la edición es del MoMA. Sí, la publica el MoMA. En el año 62. Y bueno, pues como veis un poco, el cambio que ella hace, ¿no? Lo más interesante, yo creo, de Guardia es un poco cómo... Cómo traduce la obra. O sea, me parece un ejercicio de síntesis. Antes que hablabas tú de todo este tema de la visualización de datos y tal. Enorme. O sea, reduce... Son cinco actos de entre dos y cuatro escenas. 42 personajes. Ella lo reduce a diez escenas, que son diez pliegos del libro. Siete personajes y siete objetos. O sea, ella se inventa como un lenguaje gráfico a raíz de todo el libro de Schiller, ¿vale? Entonces, lo que he hecho un poco, ¿vale? Es intentar que entendáis cómo agrupa las... Las formas un poco del libro. Y cómo utiliza ese lenguaje, ¿vale? Que yo creo que es bastante interesante. Por un lado, tenemos a los protagonistas de la historia, ¿no? Que son Guillermo Tell y su hijo. Importantes. Y luego, para que veáis cómo va agrupando los personajes con el código de color y la temática. Un poco. Esto está aquí en la primera hoja del librito. ¿Vale? Ella te crea aquí como una leyenda. Entonces, digamos que todos los villanos, como veis, pues se utiliza una figura negra. Son normalmente rectángulos, cuadrados. El pueblo lo representa con círculos también, igual que Guillermo. Y esto a mí me parece muy interesante que el pueblo que se... Digamos que se subyuga ante los Asburgo y va con los Asburgo, lo representa como con un círculo partido, como si estuvieran subyugados. Y luego, la manzana, que es un poco el elemento de la obra más importante, lo representa un poco con el círculo, pero es curioso porque también utiliza un punto rojo en el centro, que es el símbolo del sombrero, ¿vale? Que es un elemento también muy importante en la obra, como vamos a ver. Y luego el contexto, que utiliza pues círculos verdes, dependiendo si es un bosque, las olas, depende de tal. Entonces, bueno, como veis, pues hace vínculos esto de color-forma con el protagonista, de color, etcétera, y luego pues variaciones. Y luego lo que he hecho... O sea, os he puesto, digamos, las partes que ella toma de la obra de Schiller y cómo las traduce en el libro, ¿vale? Algunos cachos son largos, no os falta que los veáis todos, pero bueno, para que lo tengáis ahí, no sé si lo íbamos a imprimir o algo, pero bueno, lo vamos viendo, ¿no? Entonces, como veis, toda la obra de Schiller comienza un poco porque el gobernador este de... de la zona de Suiza en la que ellos viven, se divide por cantones como por provincias, coloca un sombrero en medio del pueblo y todo el que pase por delante del sombrero se tiene que... tiene que hacer como una... como subyugarse ante el poder del gobernador que está representado con el sombrero. Entonces, es muy interesante porque ella representa el sombrero en el primer plano con un símbolo rojo, un triángulo enorme, rodeado de los soldados, ¿vale? Que son los puntos negros y el pueblo, como veis, cerca del sombrero tenemos los círculos semipartidos estos, que son el pueblo que se subyuga y todo alrededor son el pueblo libre, entre comillas porque lo que se gesta en la historia es una rebelión al final, ¿vale? Os he puesto ahí... estos son los fragmentos de la obra de Schiller, ¿vale? Si los queréis leer de vez en cuando, así, un poquito por encima pero vamos, que algunos son largos, tampoco hace falta que los leáis enteros. Y aquí empieza un poco la historia, que es cuando Guillermo y su hijo llegan al pueblo, ven el sombrero y como son dos personas que viven un poco ajenas... O sea, Guillermo es la representación de la libertad. Entonces, él llega al pueblo, ve un sombrero y dice yo no me voy a arrodillar ante nadie. Y aparece, precisamente, la figura del gobernador que le recrimina y le rodea junto con el pueblo que, de nuevo, los que están cerca de Guillermo están, digamos, subyugados ante el poder y los que están alejados siguen de pie. O sea, es como... está intentando representar como esa dualidad, ¿no? El pueblo que, de cara al gobernador, sí que se muestra sumiso pero, en realidad, no está muy de acuerdo con el teminta. Seguimos un poco las formas, ¿vale? Aquí se representa un poco la parte más... la trama, ¿no? Que es cuando Guillermo, como no se subyuga ante el poder del gobernador, le piden que... bueno, pues le rodean tal. Veis el sombrero de fondo, veis al gobernador, también representado con el símbolo rojo del sombrero. Y en la siguiente escena ya le piden que... Toda la trama consiste en que ponen a su hijo una manzana en la cabeza y él tiene que disparar la manzana, ¿vale? Entonces, aquí es muy interesante porque representa precisamente la escena esta bastante famosa que cuando le dice que él no va a disparar a su hijo, que le coja él y le mate o que haga lo que quiera. Y... Guillermo lo que hace es, digamos, a la vez que prepara la flecha para disparar a su hijo, prepara una segunda flecha. Que la veis... lo podéis ver luego, si queréis, ¿vale? Pero... la veis aquí, ¿vale? Aquí está la flecha y luego tiene una segunda flecha detrás. Mientras que su hijo ya tiene la manzana en la cabeza y está prendido por los soldados con el gobernador de fondo. Lo cual, pues, es interesante. Y aquí tenemos la parte en la que... Veis a Guillermo ahí al fondo. Soy un poco oscuro él este, pero bueno, tenéis a Guillermo ahí, con el arco preparado. Al hijo, que tiene la manzana en la cabeza. Y aquí es interesante porque representa la escena en la que... en la que el pueblo se levanta contra el gobernador. Y le dice, ¿pero cómo lo estás haciendo a Guillermo? Es un hombre libre y maravilloso. Y intentan cómo intermediar ahí un poco. En esa distracción, lo que hace Guillermo es disparar la flecha, atravesar la manzana. Sin que a su hijo le pase nada. Y le confiesa al gobernador en una especie de alegato de... No sé por qué, la verdad tampoco lo entiendo. Le confiesa que ha hecho una... Que tenía una segunda flecha preparada. Os lo he puesto aquí en negrito, ¿vale? Porque en caso de que hubiera fallado la flecha y hubiera matado a su hijo, él ya tenía la segunda flecha para disparar al gobernador. Directamente. Y él todo eso lo dice. Y dice, va a salir todo estupendo. Pues evidentemente no. El gobernador le prende. Le sube a su barca y le intenta, de alguna forma, hacer un poco justicia con él. Es interesante porque seguimos viendo como las formas que ella introduce. Tenemos el gobernador a Guillermo. Tenemos también la barca. La representación de las olas, pero el color... O sea, es la barca del gobernador. Sigue representando las partes como del gobernador, que eran en negro, como las armas. Todo como esa simbología representando el mal. Y engaña al gobernador, finalmente. Le vende. El gobernador se estampa un poquito con el barco. ¿Vale? Guillermo salta de la barca. Tiene la flecha preparada. Y lo que hace un poco es, pues simplemente, huir de la zona. ¿Vale? Y aquí es un poco el desencadenante ya de la obra. Que es... Por aquí. Aquí lo veis. Que es cuando Guillermo, ante un poco el engaño que hace el gobernador, intenta... Pero... Intenta como... Aprenderle, incluso cuando él ha sido misericordioso y todo este tipo de cosas. Dispara al gobernador. Con la segunda flecha que tenía preparado y no había disparado antes. Lo representa aquí. Que se le cae el gorro y tal. Todo este tipo de cosas. Y en la última escena... De la obra. Que aquí la tenéis. Se representa... Al gobernador. Perdón. Se representa aquí al pueblo rodeando a Guillermo. Esta vez ya son círculos completos. No está utilizando círculos cortados. ¿Vale? Y como veis, Guillermo sigue representado con la ballesta. Porque él es el cazador. Ese tipo de cosas. Se representa al chico. A su hijo. Con el gorro puesto. Como una especie de apropiación de los símbolos. Esto que está ahora como muy a tope. Y se ve la fortaleza del gobernador al fondo. Como derruida. Que son los escombros de la tiranía. Y todo este tema de la libertad. Entonces, bueno. Esta es la lectura del libro. Que es muy interesante, yo creo. Como traduce todo... Pues eso. Yo creo que Guillermo Tell son 300 páginas. La traduce en tres escenas. De una forma muy interesante, yo creo. No sé. Y bueno. Si queréis verlo. Pues... Adelante. Gracias. ¿Alguna? No sé. ¿Queréis verlo? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la traducción de ella? ¿Cómo se hace este tipo de trabajos? Es que ya os digo que no hay mucha información. O sea, lo que yo he encontrado sobre todo. Es que ella es... Ella está muy influida por Munari. Evidentemente. Eh... Y a mí la sensación que me da... Es un poco... Por eso yo le tengo un poco de tierra a Munari. Aparte de por otras cosas. Es que ella queda un poco a la sombra de Munari. En ese sentido, ¿no? Porque él siempre es como el libro de artista de... De los que hacía él. De desmaterializar el libro y todo ese tipo de cosas. Y como que ella queda un poco a la sombra. Y, joder, yo creo que hace un ejercicio de síntesis. Que es una burrada. Sobre todo porque este es uno. Pero tiene seis o siete libros más. Tiene Caperecita Roja. La Princesa Caguya. No sé si ha visto la película. También tiene ese. Tiene un montón. Y no se la conoce. No sé. Pero sí, es un poco... Ella... Lo que yo he podido encontrar es que está muy influenciada por la publicidad. Cuando se muda a Nueva York. Y a partir de eso le surge un poco todo el tema de... De la gráfica. Yo creo que es muy interesante también el tema de que... El formato que elige para los libros. Para esa época. Porque si os dais cuenta, joder. O sea... Acompaña mucho. El tema de que... Toda esta narración que ella hace. Solo con... Porque esto ella te lo pone así nada más. O sea... Ella no te está contando nada. Ella te pone aquí las páginas y tú las tienes que ir entendiendo. Y las vas pasando. Entonces que esté un acordeo en el libro, joder. Yo creo que... Acompaña muy bien esa narración. Y eso lo mantiene en toda su obra. Que... Básicamente en los libros estos. No... No hay más. Desde la cajita, ¿no? Sí. O sea, de la cajita. O sea, de la cajita. O sea, de la cajita. Hay unos faxingles. Hay una edición moderna. No es... Antigua. Pero para... La original es de Jorge. Para las tocachas. Para ver las ilustraciones. De cerca. ¿Quién es Rita? Una editorial americana. Pero ha venido de Londres. Sí. Es que no sabe mucha gente en el medio. Claro que yo lo puse en Google y me salió South-North. Pero... A ver. Sí, sí, era un lío.